GONGOR Aquí grabando GONGOR ¿Qué día son chicos? Mira, es mi reloj, ¿eh? Sábado 17 Y hoy es sábado, sí, pero 22 creo ya Tócate los huevos Estamos en el coche del Fidel Vamos a ver Se ha quedado todo el chico, venga ¿A dónde vamos? ¿Cómo se llama eso? Vale Siempre que grabo a alguien en un vídeo Digo, ¿dónde vamos? Nadie lo sabe Bueno, son las 4 y media casi A las 5 y cuarto empieza el rally ¿No? Es verdad chicos, que hablamos del rally Que ya tocaba, ¿eh? Bueno, va Con poro No, no, no Ola, qué curva, ¿no? Tiene ahí, tiene todo lo que está ahí No, no, no No, no, no No No, no No, no No, no No, no Me acuerdo aquel día haciendo la barca por... Aquí hay una paella que arriba se le va a la olla, ¿eh? Esta subida es inmensa. Es muy difícil, tío, porque tiene mucha curva. Es muy arriesgada. Mucha curva de 180. No, porque te vienen coches, coño. Si supieras que no vienen, pues basta. Está azul. La Berlingo ya te está dando, ¿eh? Ya ves. Se agarra, ¿eh? La Berlingo de mierda. Pongo la que tiene una... Tiene estas de... de transporte, que ya su pesión dura. Dice que se agarra la Berlingo y tiene otra luego, que es la suya, que no se agarra igual. Esta es la paella, que es de Madagoya, ¿sabes? Hemos abierto, esta la conoce, ¿eh? Que le deje pasar, ¿no? Ya está. ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? Yo no llevo... ¿Cómo que no llevas nada? Ah, mía, el aceite en él. ¡Vaya! ¿Qué ha pasado? Se apagó. No, 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 la ha apagado él. Mi cinturona, a ver... Quiero arrancar. Pues míralo un momento, a ver si has perdido aceite. ¿Qué haces, cabrón? ¿Qué haces, cabrón? Este nunca le escuchas el pito yo, en mi coche. No, es que me he puesto a mirar y te he visto que hacía así. El aceite, el aceite sí que tiene en el coche. Por eso te digo, ¿no? Que esto es muy importante. No, ya estás bien, arrímate un poquito y ya está. No, espérate, no arranco. Ah, vale. El aceite va, ¿no? Es que tiene presión. ¿Puede ser que se haya movido al hacer la curva un poco, el aceite? No, pero nunca ha pitado a mí eso y se me queda flipando. Si me marca aceite es raro, ¿eh? No me mola eso, ¿eh? Si va a equipar en el coche mucho. Por eso te digo, ¿no? Que esto es muy importante. Vamos a ver... In session... No huele mal, mirad, ¿eh? No huele mal. Hombre, no ha tirado aceite. Si miras la carretera, Fidel... Aceite sube, aquí arriba hay aceite, tío. No, no. Si ya habías parado, tenía que ver aceite si eso. Pero hay que mirar el nivel ahora. No, no. No, no. No, no. No, no. El aceite no mancha, pero... No has perdido aceite. Pero si el nivel de aceite se lo miré hace poco, ¿sabes? A ver si no va a tener. Por si se me ha encendido, hijo de puta. Me ha caído hasta abajo, ¿sabes? Sí, es lo malo. Pero bueno, lo puedes intuir, ¿eh? Hostia, no tiene mucho. A ver si se ha encendido con la curva. Claro. ¿No llevas? No llevo nada encima, tío. Hostia, yo siempre llevo una mota llana. No, pero no le falta mucho, tío. No, ya, vaya. Está hasta abajo el coche. Mira lo que marca. No, aceite tiene, tío. Mira la bomba de aceite. Mira cuando suba arriba. Mira la... El reloce que tengo ahí que no se baja. A ver si se va a bajar la presión o algo. No, no, no. Te he rayado, tío. Te he pegado. Hombre, si te he pasado dos veces, sí que... sí que hay algún problema. Eh, Fidel, saluda. A tu culo, cabrón. Un plan de acción. Arras lebo. Va a daros? Ah, hay un plan de acción. Disculpo! Yes! Faja! ¡Suscríbete! ¡Está colgado! ¡Eso es así, tío! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Es chunga esta. Coño, ¿es el Mini? El Mini V6, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, 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 no! ¡Suscríbete! Y lo de internet está tan en boga que algunos videoaficionados, en vez de darnos su nombre, nos dan su nick. Estas imágenes las grabó Gongor con su hermano Roger en el Rally de Cataluña. En ellas se aprecia lo solidario, que es el público que acude a estas competiciones. Los espectadores son capaces incluso de jugarse el físico por echar una mano a los pilotos. A pesar de la ayuda, el francés Nicolas Bernardi llegó el último al final de este tramo. Talla de acción desde este tramo. Rebellar el segundo tulac�etano. Clairemente las sobretras en los rocos § ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 hay aquí una voz ¿Ves? Es que se siente mayor Cuidado, ¿eh? Ahí tienen un asiento, ¿eh? Oye, está pegado Está pegado, ¿has visto, eh? Ya, lo digo ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya controla! ¡Vaya controla! ¡Se ha llevado el cabrón! Iba a picar como de la 3, ¿lo has visto, no? Mirando por el reto y suel cada otro rato. La has metido, eh. La ha pegado un viaje. La ha grabado bien o no? Sí. Llegando por mi Dios Y me llenico A son para el alma A portal ¡Vaya viajar a la humanidad! Y mis poderes fiel El portal puede llenar El portal puede llenar El portal puede llenar ¡Vaya ki! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video!